¿Sabías, Juan de los Montes de Cemento y Asociados, que la Pampa es la más dificultosa de todas las regiones del globo para ser penetrada en su prehistoria? Tierra y vegetales, vegetales y tierra. El hombre que la habitó hace miles de años, tuvo que aviarse de esos elementos para vivir solo o en sociedad. Y dice Mario López Osornio, con el cual estoy totalmente de acuerdo, que estos elementos se borran, desaparecen rápidamente, sin dejar más que simplísimos rastros que evidencian una cultura. Esa es la causa por la cual los historiadores tienen que circuncribirse, que dije, circuncribirse, muy bien Moreno Palacios, a estudiar la prehistoria reciente, es decir, la inmediata a la llegada de los conquistadores. Si la Pampa hubiese tenido montañas, otra cosa hubiese sido. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? Porque las piedras esculpidas no se pierden, ¿cierto? Ni dejan de revelar un secreto, evidencian un pensamiento o trasuntan un recuerdo. En cambio, las maderas, las construcciones de barro, los enseres de cerámica imperfectamente cocidas para uso culinario o los objetos de cuero, fueron absorbidos poco a poco por la tierra misma. Pampa, Juan, voz quechua, se define como amplia llanura sudamericana. La Pampa está ubicada directamente sobre el suelo terrestre y nuestra Pampa húmeda lo es por falta de declive. Somos de esta hermosa y feraz Pampa bonaerense, donde los gauchos hicieron paradores a fuerza de vizcacheras. Las vizcacheras, Juan, o sea, las vizcachas, hacen galerías subterráneas y donde un caballo metía las manos, pero se daba vuelta como pisado de la lengua. Y eran tantas dadas vueltas por día que el gaucho se puso tan baqueano que salía corriendo con el cabresto en la mano. ¡Ja! En realidad la palabra correcta es cabestro. Pregunto, ¿alguien practica correctamente la correctidad? Los gauchos a las palabras doctoradas le erraban como vizcualbino, pero eran documentos de a caballo. Por supuesto que hay puertas flojas y se cortan lazos. Si son gente o no son gente. Pero todos conocemos encumbradísimos doctores que son como el pato criollo. ¿Cómo será que a uno le dicen siete días, se parece a gente, benditas sean las vizcacheras donde ruedan las malas intenciones? ¿Ha visto?